Seleccionamos para ti los mejores productos. Selección de masajeador de espalda eléctrico Mendisana de 2020 Te dejaremos los enlaces de compra de Amazon en la descripción del vídeo. Top 5 NAYPOR ESPALDO DE MASAJE COGIN ASIENTO MASAJEADOR PORTÁTIL PARA TODA La espalda. Cuello con 8 motores de vibración 2 pads. De calor en coche casa oficina. Su precio orientativo es de 49 euros. Más detalles en el enlace situado en la descripción del vídeo. Top 4 PISTOLA DE MASAJE MUSCULAR AVOX MASAJEADOR DE MÚSCULOS DE TEJIDO PROFUNDO CON 30 NIVELES AJUSTABLES 8 CABEZALES DE MASAJE 3300 RPM ULTRA SILENCIOSOS PARA RELAJACIÓN FATIGA IDEAL PARA GIMNASIO SU PRECIO ORIENTATIVO ES DE 109 EUROS MÁS DETALLES EN EL ENLACE SITUADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VÍDEO TOP 3 MASAJEADOR MASAJEADOR CUELLO CERVICAL ESPALDA ELÉCTRICO MASAJEADOR DE HOMBROS CON CALOR PARA RELAJAR ALIVIAR LOS DOLORES DE LOS MÚSCULOS SU PRECIO ORIENTATIVO ES DE 39 EUROS MÁS DETALLES EN EL ENLACE SITUADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VÍDEO TOP 2 NAIPO COJÍN MASAJEADOR ALMOHADA DE MASAJE PARA ESPALDA CERVICAL SIATSU CON CALOR PARA RELAJAR EL CUEYO LUMBARES PIERNAS PIES CASA OFICINA COCHE USO SU PRECIO ORIENTATIVO ES DE 39 EUROS MÁS DETALLES EN EL ENLACE SITUADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VÍDEO TOP 1 NAIPO MASAJEADOR ELÉCTRICO DE HOMBROS CUEYO CON FUNCIÓN DE CALOR MASAJE DE ROTACIÓN 3D VELOCIDAD AJUSTABLE PARA LA CASA LA OFICINA O EL COCHE SU PRECIO ORIENTATIVO ES DE 49 EUROS MAS DETALLES EN EL ENLACE SITUADO EN LA DESCRIPCIÓN DEL VÍDEO ESPERAMOS HABERTE AYUDADO ACTUALIZAMOS NUESTRA SELECCIÓN CONSTANTEMENTE SUBSCRÍBETE Y NO TE LO PIERDA Pground 4 FUNCIÓN DEL VÍDEO